Mientras tanto, tenemos un buen de tiempo para decorar todo esto. Porque vamos a ir al lugar donde alquilan brincolines. Uy, miren, este está bonito. O sea, está chiquito, sencillo, pero está bonito y sí cabería en la casa. Ok, Crister, ya estamos de regreso con el pastel para el bebé. No le pusimos betún ni chisquitas, pero es que ya no teníamos tiempo. ¿Qué rayos? Lo está pasando aquí. No puedo cerrar la puerta. Todo se salió de control. No lloren, no lloren. Yo también tengo miedo. ¡No! Hola, Cristers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cris Güera y el día de hoy, Cristers, vamos a celebrarle el cumpleaños al bebé demonio. Así es, Cristers, porque los demonios también cumplen años. Aproximadamente el bebé demonio está cumpliendo unos 123 años. ¿De dónde se que este número se preguntarán? Pues yo me pregunto lo mismo. Así que vamos a ver qué tal nos va en la fiesta. Vamos, vamos a empezar. Clic para empezar. Ok, ok, como pueden ver, estamos aquí ya en la casa del bebé demonio. Está lloviendo. Perfecto para la fiesta de un demonio. Miren, aquí ya está un regalito de... Perdón. Se lo llevaron a pasear por su cumpleaños, pero ya mismo viene y nosotros le vamos a organizar la fiestita. Bueno, mientras en lo que ellos vengan, nosotros vamos a vértele en el sofá. Sí, claro que sí. Uy, ¿ya llegaron? Bueno, Cristers, el bebé demonio ya llegó. Oigan, no sé por qué llegó con esta cabezota así, no sé qué le pasó. No sé, qué miedo. Vamos a dejarlo durmiendo porque llegó muy cansado de pasear con sus papás demonios, a los cuales nunca los veo. Nunca se los puede ver. A ver, y mientras el bebé duerme, nosotros vamos a ir a hacerle un pastel. Entonces, quizás una tostada de queso. No, quizás un pastel endemoniado para el bebé. A ver, aquí tenemos huevos. Tenemos huevos. Tenemos leche. No hay leche. Tenemos harina. Ah, aquí tenemos muchas cosas para hacer el pastel. A ver. Ay, no. Es que estos frascos no tienen... Todas estas especias e ingredientes no tienen nombre. No sé qué es. Me va a quedar horrible el pastel. Ay, no lo sé. No lo sé. ¿Saben qué? Mejor voy a ir a una pastelería. Vamos a una pastelería a hacer el pastel. No puedo comprar el pastel porque debe ser un pastel especial para demonios. Entonces vamos a hacerlo nosotros mismos. Vamos, Clister. ¡Ya venimos, bebé! Yendo a la pastelería tétrica. Turbía. Ay, con permiso. Con permiso. Ok, Clisters. Estamos aquí afuera de la pastelería. Gaby me recomendó esta pastelería. Dice que es muy buena. Ok, y aquí dice bienvenido. Mi nombre es Tío Cuast... Cuastart. ¡Hola! Está bien loco el amigo. Ok, vamos a... No sé. Bakery. No sé. Supongo que aquí es donde se hacen los pasteles. Bueno, vamos a hacer el pastel. Ok, aquí... Vamos a hacer... Make a friend. Es como make a friend, pero make a cake. Better station. Ok, vamos. ¿De qué será? ¿De chocolate? ¿Qué creen que le gusta el bebé demonio? Esta. ¿Qué hago? Ahora espera a que se llene. Entonces equipa tu bandeja y haz click. Toca el pastel para llevarlo. ¿Cómo? Amigo, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes quitarte? ¿Cómo me llevo el pastel? Equipa tu bandeja para llevar pastel. ¿Pero cómo? Ah, bandeja, bandeja. Ah, aquí está la bandeja. Aquí está. Genial. Ahora vamos a escoger el de este sabor misterioso. ¡Quítanse, gente! Ah, sí, vamos a hacer un pastel grande. ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? Toca el pastel para llevarlo. Como así. ¿Cómo? Aquí, aquí, aquí. Ah, bueno, pudimos. Pudimos hacer de fresa, ni modo, Crister. Este pastel cuesta 50 mil dólares. No importa, el bebé demonio es millonario, así que todo ok. Tengo que esperar a que la guinda se caiga. ¿Eso es la guinda? Bueno, pues esperemos, ¿no? ¡Ah! ¡Hay que cerrar la puertita! Dice, toma el pastel y deja caer la lata sucia en el lavapasteles. ¿Aquí? ¡Perfecto! ¡Genial! Listo, vamos a ponerle color azul. Así. Tengo que esperar a que se caiga esa cosa. Ok. Listo, está. ¡Ay, miren qué genial está quedando! Bueno, supongo que vamos a ir acá a ponerle decoraciones. Buena elección. Creo que todos tienen lo mismo, la verdad. ¡Ay, está quedando medio raro! No parece ni pastel. Parece un postre, sí. Está quedando bien chafa el pastel. Bueno, no importa. Igual el bebé ni lo va a valorar después de todo. A ver. ¿Dónde lo meto? Aquí. Vaya, eres un natural. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¡Ay, me dieron plata! ¿En serio? Gracias. Ya, dame mi pastel. Oye, ¿y mi pastel? ¡Mi pastel! ¡No! ¡Mi pastel! Me compraron mi pastel. ¡No, Meg! ¡No! ¡No! ¡Mi pastel! Crystal, se llevaron mi pastel. Lo compraron. Y ya no tengo tiempo para hacer otro. ¿Saben qué? ¿Saben qué? No importa. Voy a... Voy a llevarlo... Voy a llevar... Ya, me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. No tengo más. Ay, al menos voy a hornearlo. A ver. Voy a hornearlo y me lo voy a llevar así, sin nada. Porque ya no tengo tiempo. Me lo voy a llevar con todo y... No saben qué. Ya. Listo. Vámonos. Ay, no sé. No, vámonos. Ya no tengo tiempo. Nos fuimos. Desaparecimos. Corrimos. Vamos a darle el pastel al bebé. Ok, Christer. Ya estamos de regreso con el pastel para el bebé. Sí, todo quedó todo insípido. Parece un pan nomás. Porque no le pusimos betún ni chisquitas. Pero es que ya no teníamos tiempo. Ay. Rayos. Bueno, esto es normal. No problem. No, no. Mantengan calma. No tengan miedo. No hay que temer. Todo está bien. Listo, Christer. Ya venimos aquí con el pastel. Como pueden ver. Pues vamos. Listo. Ay, miren. El bebé ya se despertó. Ya está aquí. Mira, bebé. Toma tu pastel. Mira. ¿Te gusta? Mira, ¿te gusta? ¿Qué te parece? Yo sé que está un poco insípido. Pero igual, después de todo... Eres un bebé y ni lo vas a notar. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Uy, se lo comió. No, te comiste el pastel. Era para los invitados. ¡No! Y todavía se hace del baño. ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué le voy a dar? Ay, no. Bueno, les voy a dar pavos. Les voy a dar pavo. Ya no puedo ir allá. A ver, vamos a cambiar de pañal. Ay. Bueno, bebé. Ya voy a empezar a decorar tu fiesta. Vamos a acostarte y vas a dormir un ratito mientras. Yo sigo arreglando las cosas para tu fiesta, ¿ok? Sí, ahí duermé. Así me... No sé si quitar la decoración navideña o decorar encima de esa decoración. ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben qué? Yo voy a decorar encima de esta decoración. ¿Por qué? Porque me da pereza quitar. No, mentira. Porque será más rápido. ¿Por qué quedará más decorado? Ya tú sabes qué quiero decir. ¿Este era el regalo que tenías un rato o era diferente? Ah, tal vez es otro regalo más que le trajeron sus papás. Ahora vamos a poner globos. Vamos a poner pelotas porque le gustan mucho las pelotas. Vamos a poner bloques. Es para que jueguen en una piscina de bloques. Ponemos los globos en el techo. Decoramos bien bonito. ¡Perfecto! Miren cómo está quedando bien bonito todo. Recuerden que van a venir sus amiguitos demonios. Y le van a traer regalos al bebé. A las 3.33 de la mañana van a llegar los bebés. Va a empezar toda la fiesta. Mientras tanto, tenemos un buen tiempo para decorar todo esto con muchísimos globos como le gusta al bebé. Ya están reventando algunos. Verán, el bebé demonio a veces parece que tiene gemelos. Pero en realidad creo que no son los gemelos. Creo que es el mismo. Sino que como él tiene poderes, puede... Ay no, estoy reventando todo. Quiero patearlos para que se llene todita la sala. Oigan, decorar esto es cansado, ¿saben? Yo soy niñera, no decoradora. ¡Ay, qué bonito está quedando! Miren, miren qué bonito, qué bonito. Vamos a ponerle trencitos. 10.000 años más, tag de... Ya, yo creo que esos son suficientes globos. Sí, tiene muchos. Quedó un poco chapa la decoración, sinto la sincera. Pero no puedo hacer mucho, Crister, no puedo hacer mucho. Hago lo que puedo con lo que hay. Vamos, bebé, a bañarte. Vamos, bebé, vamos. Uy, qué miedo. Me quiere seguir durmiendo, bueno, sigamos. Ven, bebé, toma. Ponte tu trajecito. Dice que le cuento un cuento. A ver, bebé, un cuento y de ahí nos vamos a bañar, ¿ok? La, 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 la. ¿Había una vez? La, 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 la. ¿Había dos veces? La, la, la. Ok. Ok, Cristers, estamos en el ascensor. Porque vamos a ir al lugar donde alquilan brincolines. Para que la fiesta del bebé esté más divertida. Sí, soy buena niñera, Cristers. Vamos allá. Muy bien, Cristers, como pueden ver, acabamos de llegar al lugar donde vamos a rentar el brincolín para la fiestita del bebé demonio. Y bueno, ahorita voy a hacer pruebas yo. Lo voy a probar para ver si está apto para el bebé demonio. No está nada peligroso y está bien armado. Aunque lo más peligroso sería el bebé demonio en este caso. La verdad no sé cómo hacerle, verán. Porque la casa del bebé demonio no sé si tenga patio. Yo creo que sí, porque es como infinita esa casa. Entonces lo podríamos armar por ahí. Sí, voy a pedir uno que no sea tan grande, que quepa en la casa y ya. Bueno, vamos a escoger nuestro brincolín. Como pueden ver, hay este chiquito de aquí al frente. Hay este rojo de allá con esa resbaladera azul. Hay este que está más grande con esta de aquí. Hay uno de bobo esponja, un chiquito de bobo esponja. ¿Sí ven? Con un conejito. Por acá tenemos... Vamos a subirnos por aquí. Tenemos una piscina de pelota. ¡Uy, uy! La textura. Tal vez no se vea como pelotas, pero la textura sí es como que tienes que batallarle para salir. Miren, yo creo que este podría quedar. Miren, ¿este de bobo esponja o este podía caber? Sí, este podía caber en la casa. ¡Uy, miren! Este está bonito. O sea, está chiquito, sencillo, pero está bonito. Y sí cabería en la casa. Pero este es como morado. No sé si el bebé de amarillo quiera uno en amarillo. El de bobo esponja. Vamos a probar el de bobo esponja, a ver si está. A ver. ¡Ay, miren cómo nos deslizamos! ¡Qué padre! ¡Ay, otra vez, otra vez! ¡Uy, si yo me estoy divirtiendo! Imagínense los demonios. ¡Ay! ¡Ay, me caí! Me caí por las escaleras. A ver, vamos, vamos. Este también está... ¿Cuál les gusta más? ¿Ese o este? ¡Vamos, aquí vamos! ¡Wiii! ¡Ay, qué divertido! ¡Uy, cómo salto altísimo! Miren, por aquí tiene un túnel. Este también está muy bien, la verdad. Me gusta este. Mira, aquí también pueden jugar como a la casita, a un refugio, bla, bla, bla. Aquí tienen un conejito. Al bebé demonio le gustan los conejitos. Yo creo que llevaría este. Este de bobo esponja. ¡Sí! ¡Me llevo este! ¡Ay, tiene otro conejo! Me llevo este. Porque es amarillo. Tiene muchas cosas. Y tiene conejitos y eso le gusta al bebé. Sí, y este sí entra en la casa. Miren, estos de acá están súper más grandes y súper geniales. Pero eso les digo, pues no entran en la casa. Vamos a deslizarnos por aquí a ver qué tal. Uy, qué emoción. Uy, qué pasó. Uy, qué emoción. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Wii! 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 Estuvo genial. Divertido. Oigan, ¿y si contrato a este? Ay, pero los dobes no pueden ni caminar y van a estar saltando. Este de esponja lo voy a llevar. Bueno, Cris, una vez que escogimos el brincolín, nomás tenemos que esperar a que nos lo lleven y lo instalen. Pero ahorita yo ya me voy a adelantar, ya me voy a ir a la casa porque tengo que seguir con los preparativos. Y ya más tarde van a ir a instalarlo, ¿ok? Vamos a casa. Pero bueno, ya lo dejé separando y todo va a estar genial. Toma, ve un patito. Ya van a llegar los invitados. Siente, te voy a poner... Pero no estés así. Cambia la cara. Eso, más feliz. Más feliz. Voy a poner música de cumpleaños. ¿Dónde está tu reproductor? No sé. Voy a ponerlo aquí. ¡Listo! ¡Listo! ¿Quieres abrir tu regalo ahorita? ¡Mira, una pelota! Como que no tuviera suficientes ya. Toma. ¡Wii! ¡Wii! Está buena, está buena. Quiero una así yo también. ¡Mira, aquí está otro! ¡Un carrito! ¡Wii! Oigan, ¿este bebé tiene regalos ilimitados o qué pecs? ¡Otro carrito! ¿Una pistola Nerf o nada? ¡Ay, sí le gustó! Toma, toma. Ay, perdón. Ya, ya no me gustó. ¡Ya, bebé! ¡Ya! ¡Ya sonó el timbre! ¿Qué quieres dormir, bebé? ¡No! ¡Recién va a empezar tu fiestita! ¡Uy! Mira, ya llegó alguien. Oye, ¿qué suena? Esa pelota odiosa sigue sonando. Ya va una hora sonando, Crystal. Bueno, ya se fue arriba. Bueno, ya se fue arriba. Recién va a empezar tu fiestita, bebé. ¡Mira! ¡Ya llegó alguien! ¡Ya llegó alguien! Ya voy. A ver, ¿quién es? ¡El primer invitado! ¡Ay, qué es esa cosa! ¡Dios mío! ¿Qué haces una papa quemada? ¡Ah, mira! ¡Mira quién llegó! ¡Es bebé Lirius! ¡Hola! ¡Bienvenida a la fiesta! ¿Qué es esa cosa horrorosa que traes contigo? Es tu regalo, bebé. A ver, toma, bebé. Siéntate. Conversen. ¿Por qué lloras? No llores. Es tu fiesta. Voy a... ¡Ay, qué miedo! Voy a pasar tu regalo a la casa. ¡Para adentro! ¡Ah! Ay, ¿cómo meto esta cosa? ¿Qué es la cabeza de Amanda? ¡Para adentro! ¡Para la casa! ¡Uy! ¿Tú qué haces aquí? Bebé, ¿qué haces aquí? ¿Será un clon? ¿Será el bebé o será un clon? A ver, vamos. Llevanos la cabeza. Es que no puedo sostener la cabeza. No sé por qué. Pues metamos la silla, patadita. ¿Qué onda? ¿Dónde se fue? ¿Qué onda un background? No sé. Este. Eh. Eh. Qué raro. Gracias por tu regalo. Muy raro, ¿sabes? Ay. Y aquí hay otro bebé. Por cierto, este de aquí no te trajo regalo. Ya verás tú quién son. Son amigos de verdad. No, mentira. El timbre. Vamos a ver quién vino. Mira. Mira quién vino. Vino mommy chiquita. Y mira, y te trajo un gatito de regalo. Mira. Mira, qué bonito. Este sí te va a gustar. No está tan feo como él. Siéntate. Ven. Siéntense. Pasen, pasen, pasen. El timbre. Tengan. Jueguen con el gatito. Jueguen con un globito. ¿Quieren un globito? Tengan. Eso. Ahí se fue para arriba. A ver, toma este. Toma. Globito. Oigan. Allí sonó el timbre. ¿Y qué es esto? ¿Es un regalo? ¿Quién lo dejó? ¿Hola? Green, eres tú. Ay, Green. ¿Qué es esa vaina de allá? Ah, no sé. Bueno. ¡Ah! El regalo. Casi lo tumbo. Mira quién llegó. Es Green. Y te trajo un horno. Sí, un horno porque a ti se te andan quemando a cada rato las cocinas. Entonces, ya tienes uno de repuesto. Deja ver cómo lo meto a la... Uy, está atorado. ¿Cómo lo meto para la casa? Bueno, luego llamaré a alguien que lo meta, ¿ok? Sí. ¿Quieren otra? ¿Quieren música? ¿Quieren una música para bailar? ¿Quieren seguir bailando mientras llegan los demás invitados? A ver, ya les cambio la música. Vamos a cambiar aquí. Chac, chac, chac. ¡Ahí va, llegó! ¡Alguien llegó! ¡Alguien llegó! Pero vamos a ver quién es. ¿Quién será? Oh, oh. ¡Hola! Ay, mira, vino Gru. ¿Qué pasa, Gru? Bienvenido. Mira, te trajeron muchos... No llores, que te trajeron muchos regalos. Agradece. A ver, vamos a ver. ¿Saben qué? Voy a meter luego los regalos. Ay, no, Cristers. Los invitados ya están llegando y todavía no viene el señor del brincolín a instalarlo, Cristers. Ay, no. ¿Qué pasó? Se está tardando mucho. Y la fiesta ya está empezando. Ay, no sé qué hacer, Cristers. Espero que ya esté de camino y no tarde tanto. Hasta eso le cantamos cumpleaños al bebé y algo así. Son el timbre. A ver, vamos a ver quién es. Y es... ¡Otro bebé demonio! Como que ya no hay suficientes, ¿no? Como que con uno no es suficiente. Mira, bebé. Tienes otro amigo demonio y te trajo... ¿Qué te...? Oigan, Cristers. Estaba viendo los regalos. O sea, estaba viendo los regalos. Y toda la gente que estaba llegando a la casa. Y de pronto todos... No sé. No sé qué pasó. Este, de pronto creo que estamos yendo al infierno. No sé yo a dónde estamos yendo. ¿Qué es esto? Ay, no me pagan lo suficiente. Es un bebé demonio con orejitas. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Qué miedo! Ay, métese para la casa, niños. No puedo cerrar la puerta. Todo se salió de control. No lloren. No lloren. Yo también tengo miedo. No. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No. 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 Si quieren que intente de nuevo la fiesta, Cristers. Y todo y la continúe normal. Voy a ver tutoriales o algo así para que la fiesta salga bien. ¿Ok? Le den muchos likes a este video y comenten si quieren la segunda parte. Donde podemos abrir sus regalos y ver a todos los invitados. Así saldrá mejor. Y así que nunca se olviden que yo se los amo, Cristers. Y hasta el próximo video.